Hoy cocinamos sin huevo, turrón de brownie y chocolate Ya verás que corte tan increíble tiene ¡Vamos allá! Primero empezamos a preparar el brownie sin huevo Para ello, tamizamos sobre un bol amplio 160 gramos de trigo de todo uso Una cucharadita de postre de bicarbonato Y 50 gramos de cacao puro en polvo Añadimos 200 gramos de azúcar blanco Y una pizca de sal Y mezclamos con las varillas Seguimos añadiendo 50 ml de aceite de girasol Una cucharadita de postre de esencia de vainilla Y jugo de limón Mezclamos un poco Y vamos añadiendo poco a poco 250 ml de leche a temperatura ambiente En este punto, precalentamos el horno A 180 grados centígrados Y seguimos mezclando con las varillas Hasta integrar todos los ingredientes En este caso, usaré un molde de vidrio De 17 x 17 centímetros Le ponemos papel de hornear Y echamos la mezcla encima Lo llevaremos al horno Durante 35 minutos A 180 grados centígrados Con calor arriba abajo Sin ventilador Y en la parte central del horno Y este es el resultado Lo desmoldamos Y dejamos templar sobre una rejilla En este punto, quería comentarte que Por lo que fuera Si no quieres usar el horno Para hacer el brownie Arriba a la derecha Te dejo el enlace Para hacer brownie sin huevo En microondas Y te va a quedar igualmente Una receta de tu ron Súper rica Y continuamos con la receta Derretiremos 125 gramos De chocolate negro Junto con 25 gramos De mantequilla sin sal Puedes derretirlo En el microondas O en el baño maría Como te venga mejor Dejaremos que temple un poco Si no tienes un molde especial Para tu ron Puedes usar un cartón de leche Cortado por la mitad Y a lo largo Como ves en la imagen Lo cubrimos con papel de horno Y ya tendremos el molde ideal Primero echamos el chocolate Y lo extendemos por toda la superficie La parte central será de puro brownie Así que cortaremos un trozo De tal forma que entre perfecto En el molde del turrón Al ponerlo en el molde Presionaremos sobre el brownie Para que quede bien pegado Al chocolate Ahora prepararemos la última capa Para ello derretiremos 170 gramos de chocolate blanco Junto con 70 gramos de leche condensada Lo echaremos sobre el molde Y con la ayuda de una espátula Lo extenderemos por toda la superficie Por último añadimos nueces Que le dan un toque especial A este turrón Aunque puedes decorar Con cualquier fruto seco Fruta o pepitas de chocolate Si lo deseas Lo tapamos con el sobrante Del papel de horno Y lo dejaremos en el frigorífico Un mínimo de 4 horas Aunque te recomiendo Esperar 24 horas A consumirlo Para que se integren bien Todos los sabores Una vez pasado el tiempo Lo desmoldamos Y por fin podremos disfrutar De este turrón de brownie El corte es espectacular Se pueden ver las 3 capas La capa de chocolate La capa de brownie Y la capa de chocolate blanco Con nueces Es increíble Haz clic en el icono Para ver la receta escrita Donde también indico Las cantidades en cucharadas Y suscríbete al canal Para no perderte Más recetas sin huevo ¡Suscríbete al canal!